queridos amigos de marketing para restaurantes les tenemos una gran noticia con nuestros amigos de safran desarrollamos en colaboración un nuevo ebook completamente gratuito que les va a enseñar a desarrollar nuevos productos y aumentar sus ventas en este ebook les vamos a explicar paso a paso cómo desarrollar nuevas creaciones investigar correctamente filtra la información y luego compartir esa buena noticia a su comunidad para que puedan aumentar sus ingresos recuerdan que este ebook es completamente gratuito y lo podrán descargar en el link que acompaña la descripción ahora sí pasamos al episodio mis queridos amigos bienvenidos al podcast de marketing para restaurantes mi nombre es Vincent y como cada semana regreso a ustedes con un nuevo episodio para seguir profundizando nuestro conocimiento del marketing y del emprendimiento gastronómico chicos estoy de regreso a ustedes desde esta vez Francia estoy en mi país descansando un par de semanitas y también preparando el nuevo año 2025 está aquí a la puerta y para eso ustedes se tienen también que preparar y es por esa razón que hoy les vamos a compartir una conferencia que tomó lugar hace dos días hace dos días no dos semanas en nuestro primer congreso de emprendimiento gastronómico hoy van a escuchar a nuestro gran amigo david penagos de firehouse que viene a darles una charla sobre el tema del flujo de caja es un tema muy importante para que ustedes logren gestionar correctamente su dinero y también aprender a provisionar y para eso una de mis intenciones hoy es que ustedes se animen a acompañarnos en la última masterclass del 2024 que toca precisamente el tema del flujo de caja porque esta vez en cinco horas david les va a explicar paso a paso cómo gestionar correctamente su liquidez su dinero y consecuentemente saber aprovechar de las oportunidades el próximo año pero también contrarrestar cualquier amenaza que pueda suceder durante esos 12 meses chicos dicho eso espero de todo corazón que este vídeo les guste como siempre les invito a suscribirse al canal de youtube a calificarnos en apple podcast en spotify nos veremos la próxima semana para un nuevo episodio del podcast de marketing para restaurantes un abrazo como han estado pero que muy bien muy muy emocionado de estar acá con todos ustedes muchas gracias a bien por la invitación tengo un reto muy grande primero superar las las exposiciones anteriores porque la verdad nos entregaron temas bastante bastante significativos pero ahorita estaba pensando cómo abrir la conferencia yo digo que vamos a tener que como decía sebas ahorita de alguna forma poner los pies en la tierra porque porque en este tema de los restaurantes los empleados son fundamentales los empleados son fundamentales el tener claro el mindset es fundamental el tener clarísimo cuál va a ser nuestra línea de negocio cómo vamos a atraer gente a los restaurantes es fundamental pero como dice mi hermano y socio sin ventas no hay salvación y por más que tengamos una idea clara y por más que tengamos un concepto claro o una idea innovadora o un boom como decía marie ahorita de chef burger pues tenemos que tener ventas y bien en la invitación que me hacía me decía bueno cómo vamos a manejar la liquidez cómo vamos a manejar el flujo de caja de la compañía entonces para que vamos como entrando en materia porque el tiempo es corto y quisiera que participáramos un poquito en este cuento vamos a hablar de el flujo de caja esto es un tema demasiado extenso es medio ladrilludo pero hay que desmitificar lo porque tenemos que tener muy claro para poder hacer todo lo que el resto de los panelistas han hablado acá tenemos que tener muy claro cuál es nuestro flujo de caja por dónde entra el dinero a nuestra compañía y por dónde sale y si eso no lo hacemos de una forma metódica y este es un término que yo uso demasiado el método la gestión de las finanzas del restaurante pues no vamos a tener éxito por más que queramos entonces vamos a empezar a hablar del tema del flujo de caja bueno esto va a ser medio ladrilludo yo no me voy a poner a leer este cuento bien les va a preparar o les va a pasar todas las diapositivas pero es importante que entremos un poquito a diferenciar algunos conceptos flujo de caja un informe financiero yo creo que todos los que están acá de alguna u otra forma se han tenido que enfrentar a procesos contables a entender qué es la contabilidad de una compañía cómo se come eso cómo se digiere eso hay flujos de caja operativos hay flujos de caja financieros que tienen que ver básicamente con el servicio a la deuda y tal vez una de las cosas que más les quiero empezar a recalcar la gente confunde flujo de caja con utilidad y el flujo de la caja de caja no es utilidad señores métanse eso en la cabeza el flujo de caja simplemente es que entra y cómo sale de la utilidad hablaremos ahorita más tarde tengan esto muy presente porque vamos a ir concatenando estas ideas segundo punto ahora sí que es la liquidez de la compañía y en liquidez hay varios conceptos el primero los fondos disponibles para qué para comprar para pagar nómina para pagar servicios para hacer nuevas inversiones para hacer publicidad para invertir en equipos para lo que queramos una cosa es flujo de caja otra cosa es liquidez otra cosa es utilidad la liquidez financiera que ahorita lo vamos a ver cierto es cómo cogemos activos cierto y los volvemos plata entonces un ejemplo bien clarito en el caso de cada uno de nosotros qué activos podemos volver plata alguien que me responda y rápidamente el inventario ese es tal cual ahorita vamos a ver por qué este concepto de la liquidez financiera es importante otros temas menos relevantes o para los que están un poquito más avanzados en su proceso de control de la compañía es indicadores de liquidez que es dividiendo el activo corriente sobre el pasivo corriente de la compañía qué tanto efectivo tengo para cubrir mis deudas para cubrir la operación o el servicio a la deuda entonces vamos avanzando cómo vamos a tener liquidez parece lógico pero créanme que en la experiencia no lo es la gente no encuentra cómo tener liquidez a través de la gestión de la compañía primero vigilen las cuentas cuántos de ustedes hacen un cuadro de caja diario levanten la mano la deberían levantar todos la deberían levantar todos la gente no hace cuadres de caja créanme lo he visto en las personas que he asesorado la gente no hace cuadres de caja diario no tienen ni idea de qué les está entrando y parecería lógico tener que hacerlo y no lo hacen no se dan cuenta qué les está entrando a la compañía ah no yo vendí ah sí es que el informe del post me dice que vendí 2 millones 350 mil pesos cuánto les entró hicieron conciliación bancaria no la hicieron paso número uno y mucha gente no lo hace segundo optimice recursos y producción compras por dónde sale la primera plática que sale de la compañía a la compra de inventarios quién hace gestión efectiva de las compras levanten la mano la deberían levantar todos quién está realmente metiéndole la ficha a la compra a qué están comprando qué está comprando estoy comprando yo tengo delegada la compra dónde están comprando a qué precio están comprando cuánto están comprando están en sobre stock o están por debajo del stock y eso qué afecta la liquidez de la compañía un sobre stock tengo plata invertida ahí en un inventario que se daña que se deteriora que se roban que se pierde etcétera etcétera esa no es una forma de garantizar liquidez dentro de la compañía poquitos levantaron la mano gastos financieros yo creo que prácticamente todos están apalancados tienen socios le deben dinero al banco le deben dinero al papá al primo a la mamá sí o no qué tasas de interés están pagando cómo es el servicio a la deuda dónde tienen contratada la deuda han tocado las puertas de créditos blandos han tocado las puertas por ejemplo yo en algún momento tuve la oportunidad de trabajar en fincas ganaderas y uno le tocaba la puerta a Finagro y Finagro te financiaba parte de los proyectos han tocado puertas para ver si les financian equipos si les financian centros de producción si les financian temas a tasas más blandas ¿quién de acá lo ha hecho? Rubi por allá levantó la mano acá levantan otro ¿y cuántos tienen deudas? las respuestas son obvias eso se llama gestión del tema financiero ¿cierto? gestionar el stock de manera eficiente muchachos ¿quiénes hacen control de inventario? todos ¿dónde están el resto? es que deberían levantar la mano todos ¿quiénes? bueno les voy a preguntar ahora ¿cada cuánto lo hacen? uno que me responda por ahí ¿cada cuánto hace control de inventarios? por allá ¿cuánto? mensual mensual semanal diario excelente semanal listo eso debería ser diario y en el control y en el control de los inventarios créanme que hay un platal impresionante ¿y esa plata qué es? liquidez liquidez ahora entonces me van a decir no pero yo ¿cómo voy a contar diariamente todo el inventario? hay cosas que llaman inventarios cíclicos entonces los lunes cuento las proteínas los martes cuento las bebidas los miércoles cuento los lácteos los jueves cuento los granos los viernes cuento no sé qué pero todos los días cuento inventario y todos los días me voy dando cuenta cómo está mi inventario eso es gestionar la liquidez un sobre inventario o darme cuenta si mi inventario se me está desapareciendo se me está dañando qué pasó con el control de los inventarios cobros y deudas yo creo que acá o al menos en los restaurantes somos bendecidos porque todos vendemos prácticamente contado salvo alguien que tenga acá negocios de catering y cosas por el estilo y los temas de contado pues a mí me entra plata en efectivo o en su efecto al día siguiente con el tema de las ventas a crédito en tarjetas débito o crédito pero nuevamente como en el primer punto vigilan esas ventas realmente se están dando cuenta si las si les está entrando la plata de lo que vendieron en tarjeta de débito o crédito cuál es la tasa que les está cobrando la adquirencia a cómo nos está cobrando Alejo Banco Colombia depende de la tarjeta pero entonces tomamos decisiones financieras entonces voy a recibir American Express al 2.2 ese man con toda seguridad tiene una tarjeta de débito u otra crédito entonces yo veo si recibo American Express o no la recibo ¿cierto? y voy y verifico que estos pagos realmente me los estén haciendo y al menos yo me siento anualmente a revisar este tema con Banco Colombia y a decirle venga ¿y por qué me está cobrando tanto? es que yo ya vendo tanto tengo todos los productos con ustedes ¿dónde está la reciprocidad financiera? ¿la reciprocidad bancaria? a ustedes les tengo las adquirencias les tengo las cuentas de ahorro les tengo la nómina ¿cuántos se han sentado a hacer gestión efectiva de esos cobros y pagos y deudas que podemos llegar a sentarnos con el banco que sea Banco Colombia Banco de Bogotá Banco de Occidente Banca Mía qué sé yo eso se llama muchachos gestionar la liquidez de un negocio ahí hay plata en cada uno de esos puntos hay plata y me puedo quedar acá poniéndoles desde la A hasta la Z en temas ¿quiénes han gestionado la nómina de la compañía? ¿quiénes tienen indicadores de cuántas de cuánto debe vender cada uno de los trabajadores que tienen dentro de sus organizaciones en mesas y en cocina? ¿quiénes se han sentado a pensar si tienen mucha gente o si tienen poquita gente dentro de su operación? eso es gestionar la liquidez de la compañía eso es fundamental entonces ahorita lo vamos a ver un poquito más más adelante en un flujo pero la gestión de la liquidez de la compañía se gestiona en cada una de las áreas en las compras en el inventario en la nómina en los servicios públicos ¿quiénes tienen acá sensores sensores de luz en los restaurantes para las zonas muertas? allí está ya se preguntan por qué es exitoso ¿quiénes tienen sensores de luz? ¿quiénes tienen carteles diciendo ahorremos agua? ¿quiénes tienen carteles diciendo venga mientras no tenemos las parrillas prendidas perdón mientras no tenemos gente en el restaurante pongamos el gas en el mínimo ahorremos eso no es gestionar la liquidez de la compañía entonces tenemos un mito gigante y es que la liquidez es un concepto súper abstracto súper difícil de entender es que eso son finanzas es que yo de números no entiendo es que a mí las matemáticas perdón se me hacen muy difíciles es que mil cosas pero tenemos que en lo simple gestionar la liquidez de la compañía en el día a día y el que quiera pasar de ser de tener un negocio a tener una empresa y ser exitoso en el proceso de gestión de un restaurante se tiene que untar o tener quien haga y delegar funciones más no responsabilidad yo tengo un dichito a todo el mundo dentro de la compañía es yo delego función yo delego en que alejo me haga mis procesos de inventario pero de quién es la responsabilidad mía entonces yo tengo que estar pendiente de alejo de que haga bien su trabajo y que me dé reportes y ver y gestionar esa es mi segunda palabra favorita gestión la primera es método la segunda es gestión vamos a avanzar en este proceso muchachos entonces el ciclo de la liquidez tenemos una operación que nos va a generar unos ingresos o un flujo o un flujo de caja ese flujo de caja a través de un proceso de venta nos genera una liquidez acá les metí un tema del que vamos a hablar enseguida que se llama provisiones y después de las provisiones tenemos un flujo de caja libre o utilidad miren que esto es lo último y la gente confunde este flujo de caja con esta liquidez y esto está muy lejos muy lejos de donde la gran mayoría de la gente lo pone el ciclo de la liquidez es simplemente hacerle gestión a cada uno de los procesos que yo desarrollo dentro de la compañía desde el proceso de compras hasta el proceso de recaudo al final hay que hacerle gestión a eso bueno acá me voy a hablar puntualmente un minutico de esto porque es un error muy común cuando estuvimos por acá bien con con Jiménez con Daniel Jiménez hace un mes más o menos en otro encuentro presencial que tuvimos en marketing para restaurantes con un tipo muy interesante que se llama Daniel Jiménez argentino y con una persona que se llama Daniel ¿qué? Espinosa contador y este es un error bastante común y es que la gente mezcla las finanzas personales con el restaurante sobre todo en negocios familiares sobre todo en negocios que tienen una sola sede y donde yo soy el que trabajo con mi mamá o yo soy el que trabajo con mis hermanos o yo soy el que trabajo con mi novia o con mi señora etcétera etcétera tienen que aprender a separar las cosas si quieren tener claridad en las cifras y saber si el negocio les es rentable o no les es rentable porque meten sacan plata de un bolsillo para el otro y eso no debería pasar yo les recomiendo que se vean esa esa masterclass Vincent se las se las manda la masterclass con Daniel Jiménez y Daniel Espinosa para que repasen muy bien este cuento de separar las finanzas personales de las finanzas del restaurante muchachos y para seguir con el tema importante cómo gestionar mi flujo de caja cómo gestionar mi liquidez yo tengo que tener una claridad absoluta sobre estos aspectos que tenemos acá cuál es mi punto de equilibrio en mi restaurante cómo determino yo un punto de equilibrio en un restaurante muchachos el punto de equilibrio es ingresos pues en términos bien básicos no le metan mucha carreta a este cuento es ingresos menos ingresos tenemos pero para tener claro eso tenemos que tener muy clara cuál es mi estructura de costos entonces les voy a hacer una pregunta ahorita la estaba conversando allí sentado voy a decir ¿quiénes tienen modelado su negocio en Excel? levanten la mano están poquitos bueno no importa que sean así de poquitos y de esos que tienen modelado el negocio en Excel ¿a cuánto les da pérdida en Excel? a ninguno ¿sí o no? ¿a vos te da pérdida en Excel en este momento? tenemos un problema Houston nadie tiene pues a excepción del caballero acá no conozco negocios que modelados en Excel den pérdida nadie todo el mundo hace cuentas alegres en Excel entonces todo el mundo dice voy a vender 100 millones de pesos mi costo de mercancía va a ser el 30% son 30 millones de pesos mi nómina va a ser el 20% entonces son 20 millones de pesos y al final por allá tienen utilidad 12 millones de pesos 15 millones de pesos ¿cuántos le hacen gestión a ese modelo de Excel? miren que volví a subrayar la palabra gestión al modelo de Excel ¿quiénes tienen claras estos elementos de la estructura de costos tradicionales? esto puede variar mucho pero ¿quiénes tienen clara esta estructura de costos dentro de su negocio? excelente le hacen gestión todos los días todas las semanas todos los meses buscamos llevar estos elementos a la práctica o se quedan o se quedan en un cuadro bacano de Excel donde me muestran unas cifras verdes todos los meses pero al final de cuentas voy a ver y no tengo un peso en la caja en la liquidez en el flujo de caja entonces si yo establezco en mi modelo de Excel que mi costo de mercancía vendida va a ser el 30% o el 35% lo estoy gestionando estoy yendo al sistema POS y le estoy diciendo al sistema POS regáleme un informe de mis ventas regáleme un informe de mis costos estoy cotejando mis ventas contra mi costo y me estoy dando cuenta de que ese costo está entre este rango o está en el 42% o está en el 45% o está en el 28% ¿en dónde está mi costo? lo estoy gestionando mi nómina así con cada uno de estos temas lo que les decía ahorita estamos yendo a ver si realmente mi nómina está pesando un 18% un 20% o un 25% administrativa y operativa conjuntamente estoy yendo y me estoy sentando con los propietarios de los inmuebles salvo que el inmueble sea propio y me estoy sentando a tratar de negociar ese arriendo y estoy metiendo dentro del arriendo todo lo que es arriendo porque es que en el arriendo no solamente está el canon de arrendamiento sino que está el IVA porque los restaurantes no nos podemos descontar el IVA es un mayor valor del costo y está la administración entonces yo estoy teniendo en cuenta esos elementos dentro del rubro de arriendo y los estoy haciendo encajar dentro de mis ventas servicios públicos publicidad y varios entonces estoy gestionando este cuento eficientemente eso se llama gestión de la liquidez no importa que sea canción eso se llama gestionar la liquidez eso se llama gestionar el flujo de caja de la compañía porque es que cada que yo me voy a consultar ese archivo de Excel me doy cuenta que a mí el archivo de Excel si me muestra utilidad pero cuando voy al banco no la encuentro ¿dónde está? y cuando me voy a ver es que mi costo de mercancía no está en el 30 o el 35% sino que está en el 43 ya castigué mi utilidad y mi nómina no me pesa el 20 o el 25% o el 18 o el 25% sino que me pega al 32% y empiece a sumar y todo eso sobre las ventas ¿qué pasa? al final tengo pérdida y no me he dado cuenta entonces tenemos que hacer gestión sobre estos elementos ojo esta es una pregunta que a mí me hacían o que me hacen constantemente es ¿cómo mido eso? si lo mido sobre las ventas brutas o sobre las ventas netas siempre sobre las ventas netas señores el impuesto no es de nosotros general que decía ahorita que tenemos un un socio por ahí muy bacano que se llama la DIAN la DIAN vea Sebas ahí está ese chequecito a mí también me duele como un hijo de puta nah huepucha se gana más la DIAN que nosotros y esa sí la ve todos los meses o bimensual porque el hijo se paga bimensual a ese sí le llega el chequecito la DIUNA espérelo listo entonces siempre después de impuestos hagan esas cuentas después de impuestos y siéntense a gestionar su compañía por indicadores estos son indicadores estos son KPIs yo tengo que hacer ser capaz de meter a mi compañía en estos rangos para que al final me quede un 12 un 15 un 18% y de ahí pagar impuesto a la renta porque es que es el segundo impuesto que vamos a pagar es el segundo golpecito ¿sí o no Sebas? listo cuando logremos gestionar los costos y gastos de nuestro negocio nos vamos a dar cuenta que no necesitamos vender más sino vender mejor y acá se los digo por experiencia propia porque a mí ¿dónde está Vincent? a mí Vincent me vende como una persona súper conocedora de este cuento y todavía me doy golpes de pecho créanme que todavía me doy golpes de pecho pero empecé hace ya varios años y esto no se logra de un día para otro a meter mi compañía dentro de estos indicadores y punto que no esté dentro de esos indicadores pues no lo tenga ¿para qué? vamos a trabajar para que nos vean acá hablamos o han hablado muchos de tener un propósito y yo sé que el propósito de muchos es ayudar es generar empresa es tener empleados pero a mí no me vengan con bobadas todos la queremos tener acá también porque es que esa es con la que marcamos entonces sí yo también yo me vanaglorio y soy feliz teniendo 160 180 empleados dentro de mi compañía y es de las mayores satisfacciones que tengo pero yo también necesito ver la mía y al final del día todos trabajamos por esa todos absolutamente todos entonces gestionemos nuestra compañía en este sentido si gestionamos nuestra estructura de costos estos temas acá fundamentales en el manejo de flujo de caja se hará bastante sencillo y vamos a pasar a un tema que para mí es fundamental que se llama el tema de las provisiones y acá empiezo yo a gestionar este tema ah bueno rápidamente un tema de pricing si yo tengo clara mi estructura de costos con base en esa estructura de costos es que yo puedo establecer los precios de mi negocio no al revés la gente muchas veces arranca de atrás para adelante pone el precio y después ve a cómo pues cuáles van a ser sus costos no usted tiene que tener muy claro cuáles son sus costos para poder ponerle el precio adecuado a su producto y que ese precio le cubra el costo la mano de obra los servicios públicos el arriendo etcétera 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 pero hay muchas personas que sacan el precio del aire ah no es que mi competidor cobra 23 mil pesos por esa hamburguesa listo perfecto pues digamos que esa puede ser una base pero cómo sabemos si ese competidor tiene los mismos 3 millones de pesos de arrendos que tiene yo o si él paga uno entonces mucha gente lo hace de esa forma mucha gente se fija en cuál es el promedio el precio promedio dentro de la competencia pero no tenemos cómo saber cuáles son los costos yo no sé cuáles son los costos de Alejo gran competidor mío no tengo ni idea de cuáles son los costos de él y tenemos precios distintos y él cobra la Coca-Cola a un precio yo la cobro a otro y la gente se preguntará pero si son hamburgueserías ¿por qué no cobran igual? ¿y por qué las hamburguesas de Alejo no son iguales a las mías en costo o en precio de venta? entonces partamos de ahí entonces venimos acá el mejor aliado para tener un flujo de caja sano se llama disciplina contable muchachos yo yo arranqué con este tema dentro de mi compañía exactamente en pandemia con el tema de este tema porque no la veía no la veía pasar vendía un montón de plata vendía súper bien y cuando llegaba al final del mes yo no veía un peso y empecé a decir ¿cómo hago yo? para gestionar este flujo de caja y para entender por dónde está saliendo la plata de mi compañía era muy juicioso controlando el ingreso pero era un desorden total gestionando el costo no entendía qué estaba comprando no entendía quién le estaba comprando no entendía cada cuánto le estaba comprando no entendía cada cuánto estaba pagando no tenía claro cuáles eran los costos asociados a ese pago les cuento una infidencia yo pagaba por punto de venta entonces yo le compraba a Griffith y yo tenía en ese momento ocho puntos de venta y yo hacía ocho transacciones milla de oro paga interplaza paga ciudad del río paga ocho transferencias cuando iba a ver los costos financieros al final del año una barbaridad claro es que cada transferencia me valía cinco mil seiscientos pesos ¿qué empecé a hacer? a integrar eso dentro de una cuenta y ya le hago un solo pago a Griffith gestión huevonadas bobadas pero que hacen la diferencia porque es que de grano en grano llena la gallina el buche cada cosita empieza a sumar entonces empecé con una cantaleta dentro del departamento contable y acá el departamento contable es fundamental y como decía ¿quién fue? tal vez Caloncho decía tenemos que entender los procesos contables de la compañía los tenemos que entender tenemos que saber por qué estoy pagando ese impuesto de dónde está saliendo la plata para ese impuesto si es correcto no es correcto si hay procesos de contabilización correctos o no si me están llevando esto a un costo si me lo están llevando a un gasto la contabilidad es gran aliada entonces empecé con este tema que yo denomine la provisión efectiva ¿y por qué efectiva? porque es que los contadores son unos magos para hacer la provisión contable entonces llegan y te dicen mes a mes don David yo ya provisioné yo ya sí ya provisioné contablemente el impuesto al consumo ¿cuánto tenemos que pagar? 60 millones de pesos y yo me imaginaba que esos 60 millones de pesos estaban acá reservados en una bolsita y por allá en marzo cuando tenía que pagar el impuesto de enero y febrero me decían don David hay que pagar el impuesto al consumo ahí está la plata donde está la plata ¿cómo? pero si hicieron la provisión no pues la anotábamos en el libro de contabilidad en el PUC la hicimos no la provisión está hecha pero ¿y la plata? ah no la plata no sabemos dónde está y yo me rascaba la cabeza y me daba una putería de esas berracas y yo decía pero entonces ¿cuál es la realidad? la que me muestran los libros o la que me muestran las cuentas bancarias no ninguna de las dos y yo ah pues puta estoy más perdido que un diablo ¿cómo hago? entonces cogí a Cantaleta y créanme que ahí sí me fui para Bancolombia y les dije señores me abren 10 cuentas bancarias ¿vas a abrir 10 locales? no voy a abrir 10 cuentas bancarias y en una cuenta bancaria la llamé provisión impuesto al consumo y retención en la fuente la otra cuenta bancaria la llamé provisión de nómina la otra cuenta bancaria la llamé provisión de utilidades de acuerdo a mi Excel la otra cuenta bancaria la llamé provisión de proveedores ¿cierto? de costo de mercancía vendida y de acuerdo a mi Excel de acuerdo a ese proceso todos los lunes cogí a la contadora y a la tesorera y les decía bueno la semana pasada vendimos tanto vendimos 100 millones de pesos entonces usted me va a coger 8 millones de pesos y me los va a consignar en esta cuentica que se llama impuesto al consumo la semana pasada cogíamos el informe de marcación de horarios y bueno trabajaron tantas personas tantas horas ¿cuánto valió la nómina esa semana? costó 12 millones de pesos me va a poner eso en la provisión de nómina y esa provisión de nómina era completa porque después me di cuenta que me estaban provisionando nada más las horas trabajadas pero no me estaban provisionando el tema de seguridad social ni de primas ni de cesantías entonces llegaba a junio don David hay que pagar 300 millones de pesos de prima ahí está la plata la plata mamola y salga a buscar plata en los bancos a ver cómo hacía para pagar esa bendita prima y en diciembre el mismo cuento y por allá en febrero me salieron después con el tema de interesada las cesantías como dicen por ahí tienen huevo entonces empecé a provisionar efectivamente y esto cambió la vida de mi negocio porque empecé a entender con qué liquidez contaba ya no flujo de caja sino con qué liquidez contaba para qué la liquidez para montar un punto de venta nuevo para comprar un equipo nuevo para contratar más personal si es que lo estoy necesitando para hacer un montón de cosas con esa liquidez ojo liquidez no es utilidad porque entonces cogía y me decía mi hermano vení cuánto tenemos en la cuenta no tenemos 60 millones de pesos ¿qué? 30 y 30 o qué no marica es que eso no es utilidad todavía espérate un minutico hay inversiones que hacer hay cosas que reemplazar hay equipos que organizar hay mantenimientos que hacer entonces cuando empecé a entender y hacer esto yo sé que a mí me van a coger los puristas financieros y yo fui financiero muchos años y me van a decir eso es una defesio eso que estás diciendo es una defesio David y yo coincido con ellos pero no encontré ninguna otra forma eficiente de tener claridad sobre las cifras de mi negocio porque empezaba a tener un rollover en la operación a decir no es que ya debo la plata del impuesto al consumo no es que ya debo la plata de la prima no es que debiendo tanto de la nómina no es que no hay con qué pagar proveedores no es que y nunca había plata y cuando empecé a hacer esto mágicamente empezaron a aparecer las llaves empecé a tener claridad de cuál era mi flujo de caja empecé a entender que si yo vendía 100 millones de pesos y mi Excel me decía que mi nómina tenía que costar 25 millones de pesos entonces si estaba provisionando 30 ¿qué tenía que hacer? si las nóminas me estaban costando 30 millones de pesos ¿qué tenía que hacer? hermano venga o tenemos un problema de ventas para poder llegar a 30 millones de pesos de nómina o tenemos que sacar gente una de las dos empiece a gestionar ¿por dónde quiere gestionar? en los dos sentidos listo vamos a trabajar en ventas pero mientras tanto para afuera con todo el dolor del mundo porque es que yo necesito que mi negocio sea rentable yo necesito gestionar mi negocio entonces cuando empecé a hacer esas provisiones efectivas empecé a entender dónde estaba la plata ahora yo no dejo esa plata al cero en la cuenta de primas y cesantías no entonces empecé a llevar la platica a CDTS y yo sabía este mes en enero pues pongo un CDTS a seis meses y no la toco ni por el putazo no la toco ni por el berraco porque uno se tiene que apretarle el cinturón y ser juicioso con ese flujo de caja y hacer que esas métricas se cumplan porque si no no vamos a tener resultado entonces decía la provisión de primas y cesantías de enero la tengo que pagar en junio a seis meses la de febrero a cinco meses la de marzo a tres meses y no los tocaba ni por el berraco el impuesto al consumo listo todas las semanas haga un cetecito virtual en Mancolombia pilao de hacer y eso iba generando unos rendimientos esos rendimientos el año pasado prácticamente fueron la utilidad de la compañía increíble claro teníamos unas tasas de interés el año pasado todavía de este tamaño y nos generaron un superávit de ingresos operacionales gigantesco a punta de provisiones entonces ¿cómo vamos a gestionar las liquidez de la compañía? ¿cómo vamos a gestionar el flujo de caja de la compañía? de una manera muy sencilla teniendo método ¿se acuerdan que les dije que mis dos palabras favoritas eran método y gestión? método es lo que tengo que hacer repetitivamente todos los meses todos los lunes todos los días yo todos los lunes hago provisiones yo todos los lunes cuento proteínas en el inventario yo todos los martes reviso las nóminas yo todos los miércoles reviso la cartera de los proveedores yo todos los jueves hago una cosa yo tengo un método de trabajo para poder establecer que esas métricas se me estén cumpliendo y todos los días gestiono la liquidez de mi compañía y reviso cuánto es mi costo de mercancía vendida muchachos no sé si alguien sin devolverme las diapositivas me pueda decir cuáles son los tres elementos más importantes del costo de la compañía en su orden alguno que se anime Alejo lo va a acorchar costo de mercancía vendida primero segundo nómina segundo y arriendo tercero muy bien esos son costo de mercancía cuánto Pablo 30, 35 listo nómina cuánto 25 en cuánto va en cuánto va vamos en 60 y arriendos 12 10, 12% vamos en el 70% quién conoce el concepto de pareto alguien que se levante por ahí con voz fuerte y nos diga el concepto de pareto el 80% del resultado depende del 20% del esfuerzo y eso se cumple para todo eso se cumple absolutamente para todo es impresionante coja su carta de productos usted puede tener 450 platos en esa carta coja 450 platos saque el 20% y ese 20% de esos productos le hacen el 80% de la venta lo mismo acá tres elementos del costo te hacen fácilmente el 80% del costo y hay muchos está el costo de la mercancía vendida está la nómina está el arriendo está la publicidad están los servicios públicos están los mantenimientos están mil cosas cójalos en esos tres elementos tiene el 80% o prácticamente el 80% del costo de su compañía ¿dónde van a poner ustedes la atención? si somos lógicos y racionales ¿dónde vamos a poner la atención de la gestión de nuestra compañía? yo la pondría primero que todo en ese 35% o 30% que me vale el costo de la mercancía vendida ¿sí o no? ahí está ahí es donde yo tengo que poner el ojo duro durísimo y segundo en la nómina porque es que entre esos dos tengo el 60% entonces ¿cómo gestionamos la liquidez de una compañía? no es tan difícil es un tema realmente sencillo lo que pasa es que exige método exige constancia cualquier método exige constancia exige disciplina y por eso yo digo que la mejor herramienta se llama provisión efectiva una disciplina contable arriba dice disciplina contable tenemos que tener disciplina contable para poder hacer provisión efectiva tenemos que tener disciplina para poder aplicar un método de conteo de inventarios tenemos que tener disciplina para revisar las nóminas tenemos que tener disciplina para sentarnos periódicamente con los propietarios de los inmuebles a ver cómo vamos a tratar de renegociar esos arriendos y la gente me va a decir pero es que yo qué puedo hacer si el dueño de ese local es Vincent y Vincent es pegado el centavo ese mano me rebaja ni a bala créanme que sí rebajan créanme que sí aceptan créanme que sí escuchan tanto al agua al cántaro hasta que lo rompe puede que al principio no puede que la primera no pero de ahí para adelante empieza a entender que la situación está distinta y que la situación está difícil para todo el mundo y ese man va a terminar entendiendo que es mejor bájale un poquito y que no se le vaya al arrendatario a perder el local y dejarlo dos, tres, cuatro, cinco seis meses vacío o un año o dos quién sabe cómo me ponga la situación gestión gestión y método esto es más de lo que ya hemos conversado tener claridad sobre mis inventarios inventarios hacen parte fundamental del costo de la mercancía vendida si no gestionamos los inventarios créanme que ahí sí mejor cierren el negocio mejor cerremos porque es que ese es el costo más importante no tenemos cómo ser rentables si no tenemos una gestión estoy sudando si no tenemos cómo hacer una gestión efectiva de esos inventarios les hablé del tema del pareto yo creo que está suficientemente discutido y claro si no lo tienen claro me avisan los análisis de los proveedores allí está en tabelo Griffith ¿cuándo nos entamos? ¿y qué te dije? que necesitaba bajar costos y es un monstruo y es un monstruo es un proveedor gigante entonces la gente dice vení yo cómo voy a llegar donde ese man ¿cierto? tan encopetado fue puta con una compañía que vende miles de millones de pesos y yo que tengo un puntico de venta yo cómo le voy a decir vení es que necesito bajar costos ¿qué podemos hacer con esas salsas? y allá fui y me senté y fui y les conocí la planta y fui y me senté a negociar con ellos gestión de los proveedores yo gestiono los proveedores de carne yo gestiono los proveedores de papas a la francesa yo gestiono mi competencia aquí lo tengo en tabo al frente Alejo y Alejo lo cojo y le digo Alejo marica vení sentémonos juntos huevo vámonos para Juan de Hoyos y dígámosle a Juan de Hoyos marica que vamos a comprar vos tus papas yo las mías pero ni tengamos poder de negociación cierto o falso Alejo así lo podemos hacer no he logrado que lo podamos hacer la invitación para todo este gremio es que nos unamos que dejemos de vernos como competencia sí claro somos competidores yo me saco las chispas con Alejo y saca promoción y yo saco promoción y nos entamos y nos tomamos una herveada juntos él vende yo vendo déjense de ver como competencia y unámonos como gremio hago este paréntesis acá porque ahorita sentado allí le decía a Jonathan que por ahí está sentado le decía que en mi concepto y espero que esto no me traiga problemas en mi concepto ha hecho mucho más Vincent con un tema como marketing para restaurantes que por ejemplo las cámaras de comercio de las ciudades no nos ayudan no nos ayudan no nos suelen como gremio la labor que ellos dicen es brutal para mí ver este auditorio acá con ciento y punto de personas más ochenta o noventa sentadas a través de un computador viendo estas presentaciones es la es la claridad de que de que esto está creciendo y que la gente se necesita profesionalizar y que necesitamos apoyo y que nos necesitamos capacitar y yo por eso le dije a Vincent yo me paro acá y yo comparto lo mucho o poquito que sepa en el tema y soy una carta abierta en el tema aprovecho y les digo a la orden lo que necesiten dejémonos de ver como competencia y trabajemos de la mano trabajemos como gremio como restauradores que somos y hagamos crecer esta industria muchachos entonces nuevamente gestiona acá análisis de los proveedores análisis de mis promociones análisis de mi pareto porque es que cuando yo entienda que el 20% de mis productos me hacen el 80% de mis ventas ¿dónde pongo yo la atención? en ese 20% de mis productos y por ende en el 20% del inventario que componen esos productos entonces yo sé que de 6 hamburguesas que yo vendo de 10 hamburguesas que yo vendo 6 o 7 obviamente la hamburguesa más vendida se llama confineta y es una hamburguesa que tiene un queso crema que nosotros hacemos y una tocineta que nosotros hacemos y una carne de 150 gramos lechuga tomate cebolla un pan brioche y salsas entonces si yo sé que de 7 de 10 hamburguesas que yo vendo 6 o 7 realmente son 6.7 hamburguesas son confineta ¿dónde tengo que poner yo el ojo en el inventario? en el queso crema en la tocineta en esos dos sistemas obviamente en la carne y en el pan pero hay dos sistemas adicionales que me van a hacer poner el ojo ahí es que estoy vendiendo un montón de tocineta estoy vendiendo un montón de queso crema eso no se llama gestionar la liquidez de la compañía no tenemos ahí un montón de plata invertida en ese inventario en ese stock eso se llama gestión de la liquidez de la compañía eso se llama gestión del flujo de caja de la compañía y ahí es donde nosotros nos tenemos que sentar entonces para terminar muchachos la gestión de la liquidez de un restaurante es gestionar todas las áreas de operación todas y no nos puede dar pereza y si nos da pereza paguemosle a alguien para que lo haga deleguemos la función no la responsabilidad gestionemos las compras gestionemos la nómina gestionemos el arrendamiento gestionemos el inventario gestionemos los servicios públicos gestionemos los mantenimientos hagámosle gestión a esa tabla de Excel y hagamos que nuestra compañía converja a esos resultados porque es que si no pues muy bacano el Excel no he conocido ahorita conocí ¿cuál es tu nombre? Felipe Felipe es el único que me ha contado que el Excel le está dando pérdida ah pero ah no 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 acá me está explicando que es que él tiene el real el del punto de equilibrio y el fantasioso ¿cierto? pues es que yo me estoy refiriendo es al fantasioso el que todos queremos es que yo cuando yo proyecté ventas cuando abrí llano grande yo decía no ese local va a vender 180 millones de pesos en una bolera hue de puta va a vender 180 millones de pesos otra cosa es la realidad entonces yo también sí claro a mí hay restaurantes que me arrojan pérdida y sobre esos restaurantes es donde tengo puesto el ojo mayormente gestionándolos porque esto como les dije al principio esto no se logra de la noche a la mañana hay que estar constantemente trabajando en este tema para lograr meter a esos restaurantes dentro de esos indicadores no lo logramos porque es que hay veces que no se logra es que no todos los puntos de venta son buenos al menos los míos yo tengo solomito y tengo hueso y el que tenga más de un restaurante acá tendrá esa esa misma composición habrá restaurantes buenos regulares y malos los malos trato de llevarlos mínimo a buenos perdón mínimo a regulares y después a buenos no fui capaz tome decisiones gestione cierre traslade actualmente he cerrado por lo menos tres o cuatro restaurantes o estoy en proceso de cerrar por lo menos tres o cuatro restaurantes y los estoy trasladando hacia otras locaciones segundo envión no me dio resultado dele la bendición estoy gestionando la liquidez de mi compañía la estoy gestionando es un tema de sumas y restas fundamental no tiene nada que ver con ciclos demasiado largos con elementos demasiado complejos con conceptos demasiado financieros no son sumas y restas eso es para mí el tema de la gestión de la liquidez muchachos muchas gracias